A 40 ascendió la cifra de días consecutivos que Sin Fuegos no reporta nuevos casos positivos al nuevo coronavirus. En conferencia de prensa se informó que tampoco existen controles de foco activos y se actualizó acerca de la situación epidemiológica del territorio. Ingresados en nuestro centro de aislamiento a cierre de la información, 31 casos. De ellos, un sospechoso, 9 contactos y 21 viajeros. En los hospitales ingresados por infecciones respiratorias agudas no asociadas a la COVID, un total de 50 pacientes. De ellos, 45 en el Hospital Gustavo Aldería Lima con 3 pacientes graves y en el Hospital Pediátrico Universitario 5 pacientes con un nene de 6 años con una ira grave, todos estables y todos con sus pruebas de PCR realizadas. Se acumulan en el día 3.854 pruebas de PCR realizadas ya en nuestra provincia. De ellas, 3.799 negativas y 24 positivas. Solamente pendientes del resultado, las 31 muestras enviadas en el día de ayer y en el día de hoy se envían 6 nuevas muestras. No se trabajaron controles de foco en el día de ayer. En la vigilancia, en la atención primaria de salud, se mantienen 48 pacientes ingresados en su domicilio con el seguimiento de su equipo básico de salud para un 24% del total de los ingresos que existen en el primer nivel de atención. En la propia reunión se supo que en la actualidad solo la residencia deportiva se mantiene como centro de aislamiento. Todas las categorías, como son sospechosos, contactos y viajeros, están distribuidos por los diferentes niveles que tiene esta edificación. Explicar que en ningún momento hay entrecruzamiento entre una categoría y otra, quiere decir, un piso es para los sospechosos, un piso es para los contactos y un piso es para los viajeros. Por lo tanto, no existe ningún riesgo de que se vaya a entrecruzar un caso con otro. Una parte mereció el Día Mundial de la Inocuidad de Alimentos, celebrado este 7 de junio. Es importante saber que la inocuidad no es más que la garantía de la ausencia de agentes físico-químicos y biológicos en los alimentos para prevenir las enfermedades transmitidas por los mismos. La conferencia finalizó con la felicitación de las autoridades sanitarias a todos los juristas en su día. Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.